las temperaturas han estado un poquito complicadas como el dólar inestable y entonces llueve no llueve de hecho nosotros mismos íbamos a tener una transmisión histórica que hablamos ayer estaba todo planeado me echaron mal de ojo y Ana iba con todas las pero todo se derrumbó son variables exógenas yo me mojé y todo señores fue exógena y entonces la lluvia impidió la transmisión si Dios lo permite la haremos mañana y entonces cuando el cielo está así un tanto plomizo grisáceo correctamente hay mucha unión en las parejas pero a veces pero no quédate ahí entonces yo creo que es propicio para un te quisiera más vamos a escucharlo un te quisiera más porque una manera de arreglar cositas de cositas hay nuditos son limiedades y ya está todo bien exactamente un te quisiera más si tal cosa si exactamente vamos a escuchar a los oyentes pero usted no tiene yo estoy muy tranquilo en estos días yo estoy muchacho pero oye porque no tiene que ser que una serenidad pero que no tiene que ser amoroso puede ser que tú digas por ejemplo te quisiera más si no me le pones cebolla a la yuca que se yo ya eso te quisiera más es sencillo pero no te quisiera más usted que ha estado una jornada de labores toda una semana fajado trabajando y el rancho ardiendo no no puede estar ardiendo hay poca dinámica hay poca dinámica exactamente te quisiera más te quisiera más si los días que yo tengo actividades deportivas y recreativas no te quieras inventar algo ajá ¿cómo así inventarse algo? ese día quiere ver una película en Netflix ese día está pujando un aguacero ese día quiere compartir en familia ese día quiere hacer una pijamada y los otros días de la semana lo quitaron ¿para cuándo lo hacen? pero ¿cómo ha sido la pijamada en la casa de ustedes? pero ¿cómo la pijamada? esos son momentos pero tú pillabas captando momentos ella en pijama todos en pijama abrimos el sofá cama ajá sí porque he buscado otra área de la casa donde no es lo común y hace una pijamada y hacemos casita con la colcha hola chicas casita con la colcha ah porque son recursos y a ver pelis y a ver pelis que a todo esto se te duermen a los 10 minutos pero la idea pero la idea es que yo no salga que es lo que voy a o a montar bicicleta o a jugar un sobolsita que no andamos en romo feo ni ni con una base polvola ni nadie ni con un romo feo ¿qué con una base polvola? cuatro manos cuatro manos señor la base polvola pero la idea es que uno se quede en la casa ajá o sea eso lo pudiéramos llamar un plan gigigi gigigi más o menos puro teatro puro teatro wow nunca la veo tan sentimental ni tan cariñosa ahora si te quisiera más ay dios mío ay dios mío te quisiera más buenas tardes te quisiera más buenas te quisiera más aló buenas tardes buenas te quisiera más de la ciudad corazón Jorge tengo dos y no me cierres por favor déle mi querido déle mi querido te quisiera más si cuando vamos en el carro yo soy un hombre ochentoso me gusta la música ¿verdad? de los años ochenta por eso se le ocurre quitar mi radio ¿tú me entiendes? o sea ahí hay un conflicto ya o sea por ejemplo a ti te gusta tu música tu balada y tu música vieja no, no, no mi merengue y mi salsa de los ochenta está bien igual que yo y entonces ella te quita el emisor y que ella le gusta escuchar sí, porque ella tiene las hijas adolescentes tú veis lo que quede babón hay un de cuadros hay un de cuadros ella está en babón la otra es que yo me preparo mi cosa para escuchar para comer lo que sea ¿cómo es? si no le brindo joven chico ¿por qué tú no me brindas? si le brindo no quiere o sea si no le brinda quiere espérate yo estoy entendiendo yo estoy entendiendo yo estoy entendiendo ¿tú preparas qué? por ejemplo una cena no, no, no caballadita o compra algo compra algo pero dime un dinerito huevo no, no pero espérate ¿qué tú preparas? una pesita yo la hago y la meto en el hoy ¿no? exacto y mi fuerza que valora bien Santiago una pesita casera que sale muy bien si tú la preparas si tú la preparas y no le da se ofende se ofende claro y si le da no quiere no quiere no quiere nunca quiere pero hay que brindarle no, pero en un programa de eso matutino una anécdota que yo quiero que tú me la confirme y algún día que tú pongas ese tema en el programa resulta que cuando se cambió la hora con Hipólito y que tú hiciste una campaña si, si pero eso fue famoso si, por el cambio de oro pero tú no has puesto ese tema nunca a mí me interesó eso porque yo no me acuerdo de eso si, eso fue famoso como así pero que eso pasó es lo que quiere que tú hable de esa historia que no refresca la historia pero está bien si, porque fue un pero el de está acusando a ti de otra cosa no, no, no nunca no, la anécdota pero ya recuerda los dos ochos bueno que fue que cambiaron la hora en el gobierno Hipólito creo que eso fue como 2004 y entonces fue oye bien y fue que el cambio de la vida en Estados Unidos cambiaron la hora el domingo pero entonces aquí en vez de echarle una hora para atrás le hicieron una hora hacia adelante o sea que ahora por ejemplo en ese sistema hubiese sido ya las 6.15 ya estuviera oscuro cuando realmente son las 5.15 ah si porque aquí se hace oscuro más temprano entonces eso fue el lío y yo empecé a través del programa a decirle a la gente que el que no estuviera de acuerdo que pusieran luces intermitentes que prendieran y eso fue un movimiento tan fuerte como es si eso fue famoso pero mira oye lo que yo voy a decir a propósito de tu mujer oíste alú alú Santiago 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 bueno te lo digo porque un amigo me escribe y me dice que uno lamentablemente y con el respeto de las damas con el respeto respetuoso de las madres pero es que la mujer es un ser muy especial por ejemplo tú no puedes darle a la mujer todo lo que necesita no porque mira Dios les dio cejas ellas se las rasuran y se las dibujan como quieran y se las tienen así Dios les dio uñas ellas se las cortan y las arreglan a su gusto o se las ponen postizas Dios les dio cabello ellos se los cortan y se ponen y se tiñen Dios le dio celos ellas van y se hacen el celo que ellos se lo quieren se lo ponen el que ella quiere Dios le dio trasero ellas van y se lo ponen de la forma el volumen que ella quiere entonces si Dios no pudo complacerla que te hace pensar que tú lo vas a lograr buen análisis es un buen análisis habló feo pero no como si Dios si todo lo que mandalo lo va a mandar al grupo para predicar Dios le dio a las mujeres le dio ceja se la quita y se la pinta como ella quiere que no es así que como ella diga le dio pestañas y se ponen unos pestañas que no los pestañas que tienen pelo a pelo pelo a pelo se lo pone se lo pone le dio una grasita para el frío y se la quitan con la lipo a la que le da mucho seno también se quita y la que le da poco se pone a Dios te gusta a las mujeres con mucho seno lo que pasa es que yo es lo que le veo el corazón pero si los senos están primero le gusta el amor con mucho seno si me gusta con mucho seno a mi me gusta un condón con dos es suficiente con dos con dos también ese señor preocupado por eso no te preocupes por eso muchacho aunque te voy a decir algo allá al fondo hubo un amigo que dijo a mi vehículo nadie le pone la mano a mi radio a mi radio se oye la música que se ponga en River y que paso porque esto es una o sea es un matrimonio democrático si yo ando con mi esposa si yo quiero oír a Luis Miguel su artista preferido puede escuchar Luis Miguel y yo oigo Gilberto y no vamos el playlist es uno y uno si Álvar Mena pone una alabanza me pone a Karel Loiman me pone a Lezul mira como está está serio ya él está haciendo una crisis pero yo te voy a hacer una historia de él cuando yo me monto cuando en mi hueco se aporta el amigo mío si Amado y Aibal pero no déjame hacer un amigo yo tengo un playlist que se llama frío y caliente que lo implementaste tú sabes dónde en el gimnasio ayer mismo él no pone una musiquita de Juan Luis Miguel y metió una alabanza no pero la que tú quisieras y él le metió una alabanza y una mía una tuya y una mía está bien y vamos al corte parejo claro porque no podemos tampoco a Mauri no acepta pero el que comenzó con esa teoría le tengo que dar razón añunguito en dos cosas yo te lo dije en la primera fue la del sobol te dije te lo van a quitar el sobol yo lo dije yo tenía 17 en la cotilla 17 años de casado dije a ver mina por más sano que sea tu sobol ahí no hay bebida no hay cerveza no hay no hay base por bola te lo van a quitar y él no y es fácil ella me conoció yo ando al sobol tres veces a la semana digo te lo van a quitar yo cojo el pecho parado y el palomero el pecho parado sí se me paraba pero joe él no es tan machito como él dice no 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 oye oye hice un tema de o cogerlo o tener una crisis en tu casa usted aquí ha dicho que no que yo tal cosa usted en su casa no hay nada yo le decía yo le decía joe al vermel llévate del viejo ñonco que tengo 17 años de casado y ya y no de la primera vuelta ahora tengo 10 ay dios perdón te van a quitar el sobol y se me paraba como un gallo no ñonco usted está loco y ya me ve que yo salgo ya me ve mujeres quiero que voy a jugar y yo a las 9 de 3 de mi casa digo te van a quitar el sobol pan se lo quitan me dejaron con un día bajo discusión bajo discusión entonces la otra era que el maestro y yo estábamos firmes que los vehículos de nosotros no se comían mira el que tiene hijos tiene que comer vehículos no 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 como tú coges para hacer no vi dije que tú tú vas a llevar las dos gemelas para hacer no vi que hora y media cinco meses me hicieron una crisis profesor cuando íbamos de camino para Punta Cana ahora es el día que estábamos ahí en los establos en el mundial de paso fin por eso lo hubo que pararse y yo tarde que tengo que llegar ya que tiene un compromiso y entonces que ella con hambre y que pasa por chiscavay con los vehículos y me da dolor a la catividad hay que pararse obligado es que esos son dos pleitos que tú no le ibas a ganar wow déjame hacerte tu historia dos victorias concha de Amari voy a hacer si todo tíralo para adelante Amari tenía un vecino que salían juntos en la mañana y él lo esperaba cosa rara que Amari no espera a nadie y parece que Amari ponía su musiquita y un día el tipo le dice que si va a hacer todos los días esa misma música él lo dejó jamás en la vida no volvió a buscar espero que él se lo buscó yo voy callado pues voy de bola te quisiera más buenas tardes buenas tardes te quisiera más si cuando me están llamando por el teléfono cuando me lo pasan no te quedas mirando quien es que me llama es para ayudarte decírtelo por adelantar solo el teléfono y así lo mira espérate como es cuando ella la llama la toma te están llamando hasta boca abajo te lo paso ajá pero cuando ella me lo pasa a mí estoy mirando así como no sé si es que ella está mirando a ver que es si es un conocido de ella pero es normal eso yo te lo paso yo creo que te llama fulano te quisiera más perdón perdón nada nada si cuando nos pasamos el día pero en dinámica y besitos y abrazos yo creo que la noche va a haber un movimiento no te quedas dormido bebé no ay ay o sea es una dinámica besitos y esto el día va bonito el día va bonito claro entonces llega del trabajo sale se baña y llega cansado y se queda dormido ay no ay no pero o sea se pasa el día entero besitos cositas calentando el asunto fotos raras fotos y yo digo bueno imagenes de apoyo espérate imagenes de apoyo son buenos o sea mira como tú me tienes mira como tú me tienes si no no video de una promo de expectativa una promo de expectativa esta noche en la vía no sabes espérate este más da video 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 si video si video de mira esto es lo que vamos a hacer hoy vamos espérate y entonces se le duerme anda para acá no pero te voy a decir una cosa pero pero tú también tienes tú tienes cierta carga de responsabilidad pero ¿por qué? porque ella si ve que el tipo llega y sabe pero déjame explicarte si llega el muchacho ya es el joven el hombre y llega y se baña y tú sabes que si le da mucho tiempo el aire entregación de inmediato es cierto ven ven que te voy a entregar ven prendiendo la computadora ven conectando tiene razón no porque hay un preámbulo en que tú llegas de la calle te cena te bañas te acomodas te pides la calle bañelo usted estoy en la casa organizando y todo cuando yo me costó mi hambre bañense juntos borren agua ay mi madre ella con todo su hombre ay Dios mío no le puede dar ciencia te quisiera más cómbrale Red Bull Dios mío tiene que acorralarlo digo cuando usted va tranquilo tranquilo te quisiera más te quisiera más te quisiera más buenas tardes si te quisiera más hola no me oye te quisiera más buenas el sol buenas equipo ay hola hay una chica otra chica me encanta cuando me llaman las chicas dime te encantan las chicas me encantan me encantan te quisiera más a mí los chicos te quisiera más mi amor si me trataras como una de tus emergencias emergencias yo lo entendí yo lo entendí yo lo entendí yo espero que ella se explique no, no, dime mi amor yo lo entendí mi pareja es veterinario veterinario entonces con chule siempre hay una bendita emergencia que se le da prioridad a cualquier cosa un firulay yo lo quisiera más si él me tratara como esa emergencia ok yo lo entendí yo lo entendí yo lo llaman tengo aquí el niño el perrito siempre hay un perrito siempre hay un gatito siempre hay una cocina tú luego tienes que decirle mi amor ahí me toca a mí jau jau que me pasaba al principio como la chica de la llamada anterior y yo resolví ese tema tú ves ¿cómo tú lo resolviste? bueno hay que bañarse nos vamos a bañar exacto nos va usted se va a dormir usted va a estar despierto ay tú ves ella tiene el tema usted tiene que atenderme si es que si no me atiende va a tener que soltarme que me atienda a otro ay lo formó ay mamá no me ponga a enterar la paz de la paz esa parte de las emergencias tengo que buscar una técnica lamentablemente me ha llegado el manín para que me dé una manita con eso porque quiero saber qué hacer ahora mismo porque ahora no me ha mal bueno ayúdalo ¿cuál es la situación de ella? para yo decir lo que ella tiene que hacer no la situación de ella que ella quiere que él atienda rápido como una emergencia porque él es veterinario entonces él a cada rato se le escapa que es un perrito no se le escapa no se le presenta entonces ella lo que quiere es que él atienda así como si ella fuera una emergencia también ella quiere que las emergencias que él atiende pero ella la fija ella la fija ella es su esposa pero él es como medio flojoso porque ella tiene que se le dormía ella dijo que se le dormía es otro pedido no por anemia esa era anemia que tenía confirmado te quisiera más que se baje los ojos ¿cómo estamos? profesor te quisiera más albermera ¿tú estás ahí? sí, mi hermano te quisiera más yo quisiera más a mi esposa yo soy Aguilucho y ella sabe que los Aguiluchos no estamos en pelota ella me pregunta y que yo soy Aguilucho es una desconsiderada de que no estamos en pelota de que no estamos en pelota es una desconsiderada no, no, no no estamos en pelota es una desconsiderada hermano mira como el tipo no, yo lo que estoy yo no estoy en juego yo lo que estoy busco una sielva yo lo que necesito una sielva Anderson Humor ese video va a rodar ese video hay como dos o tres años yo lo que estoy buscando una sielva para casarme yo no estoy en pelota eso es pelota eso es masajero en el estudio y el que iba mal el juego hay una que ha rogado mucho también que iba mal el juego yo no estoy en juego yo lo que estoy en novela en el fio yo estoy viendo una serie interesantísima que a propósito levanta la cabeza la sielva llegó Tony Peña y anoche fue que le dieron palo Tony Peña se le veía a la branquita los dos brazos así y nada más levantaba el cuecito así y dice señor y va a ser y en el palo y en el palo y en el palo es un cumpleaños 116 le hicieron 116 carreras y un nojitle un nojitle una cosa increíble hace años en la historia del lidón se han hecho 11 nojitles el número 11 fue anoche al lice increíble después de entregar los anillos se le cuidaron se pusieron a mirarse el anillo en la mano y le dieron palo la estrella entonces que duele más todavía mira los anillos que bonito está y no tiene el palo con ellos con un equipo malo así que te hace un teléfono te quisiera más la quisiera más si no se pusiera de creativa ¿en qué sentido? uno salir con una camisa de la carosa una camisa de la cara de la cara de la que uno compra allá en grupo chahín de la que son mella jodona y al otro día viene ella que es romántica haciendo la cena con una camisa para acordarte haciendo la cena con la camisa cara no pero está bien eso es romanticismo eso es romántico es un poco de sexualidad y romántico con la camisa cara una carne cerdo y le coge ese aceite y mira es fuerte es duro pero mira ella en su afán de sexy para seducirlo que estoy con tu camisa wow que linda tu camisa como me queda ese camisón es tan grandísimo así muy bien mira el aceite brincando ahí eso no es fácil le cayó un chin de cachú aquí oye con su camisón con su camisón como me queda eso ya compra jabón para que lave tu camisón eso es romántico yo no explico todo romántico pero él lo que está pensando es un comisa cara que le pote dinero para que le cae un aceite una chispa una chispa de aceite de carne de sed de carne de sed te quisiera más peligroso te quisiera más si buenas tardes con un control remoto como así para ponerle para ponerle en miú ay no habla mucho eso es cosa quiere tener un control remoto humano que malo no pero señores eso es bonito la conversación cuando yo soy de ahí yo día de semana pero si yo llegué con un cuartillito en el buche a mí hay que conversarme claro profesor porque la conversación es parte de la dinámica del matrimonio un matrimonio es una conversación armoniosa es cierto eso no lleva matrimonio seco no la despierto ven para contarte yo supiste lo de noche pero no yo tengo sueño hablamos de Diana y Diana tú supiste lo de Diana Diana le cayó un aguacero pues yo empiezo desde temprano yo empiezo a relatar el día entero yo llegué al mismo golpe después Diana llegó que le cayó un aguacero Albert Mena llegó cansado que estaba en una vaina de caballo Diana se quedó sin comer Diana no tenía que comer yo le pedí una cosa a Malaguetón le buscó un pica pollo yo voy relatando el día entero y despertando no te me duermas no hemos terminado te quisiera más buenas tardes te quisiera más para el amor venga amor cuidado si dejara si dejara que no entendí debo de expresar algo que estoy viendo hace días en las redes sociales y es que la querida Francina Hungría la veo tiene un dolor ñonguito la veo en una dinámica de amor pero una cosa bonita encontró el amor échame ese cuento el paso a mi me dijeron que vamos a de ahí eso como así a mi también eso de que más como así que fueron por más a mi me dan como un amorito no 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 me dijeron que ella iba más allá de mucho amor ¿cómo que tú consigues yo me estoy enterando ahora estoy viendo en las redes sociales que ella está dos botianas y yo la sigo y veo una foto con su pareja actual pero él parece no evidente entonces la veo muy feliz la veo como un coqueteo que me tiene como me molesta un poquito yo le deseo la mejor de la suerte y la felicidad a ti siempre te ha gustado pero ella le dijo multero ella te dio multero no pero yo le dije que yo le iba a llevar a su casa lo que pasa es que cuando ella empezó la historia está ahí yo tengo la historia tú conoces el papá de ella que la traía aquí cada vez que venía al programa y yo la chubaviaba y yo la chubaviaba y digo pero déjame llevarla no a Francina para que ella vea la estrellita así duela pero ella te la llevara cosas no y bailamos y baila bueno si pero yo lo que te dijo a ti fue bultero porque al final de la hora te volviste con chipluma Francina te dijo si me dijo bultero pero ella no tenía razón si a mí no porque si yo no tengo pero Diana si no me dan chance si yo soy un hombre como me destaco yo le dije yo te voy a llevar a probar yo estaba solo cuando eso si en esa fue en la época que yo estaba yo estaba solano yo estaba solano guau si yo yo le tenía yo le tenía yo le tenía yo le tenía yo debería aprender todo si ella estuviera bueno Francina con Francina si en los días que ambos estuvimos solteros nos hubiéramos reunidos hubiera sabido lo que son estrellitas y duendes hubiera visto el infinito hubiera visto estrellitas y duendes le había cantado el merengue el merengue que anda por ahí la bachata de Juan Luis de estrellitas y duendes el nuevo como el perro como el perro bebeado le había cantado no Dios mío el pastor está oyendo no el perro bebea ay señores no ya basta Juan Mauri tú lo tienes en merengue Diana filpo lo puso el redstone ¿qué? yo mira tú eres fresco ey 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 tú sabes que lo mira tú sabes como el perro bebea mira la ventaja de este programa Diana filpo la ventaja de este programa es que tenemos la memorabilia es cierto de todo lo que ocurre aquí no relaje vamos a oírlo cuando Francina Hungría me dijo boltero a mí le dijo boltero a Yonguito a propósito de que Francina yo fuera tú evitara que pusiera que se la había jugado esa vez porque andaba con el papá el papá no le perdía Francina que está destilando amor wow se había enamorado oigan que fue lo que pasó esto ocurrió en el mismo golpe mira déjame decirte hay señores que por aquí está Francina Hungría ay si eso muy bien gozando con ustedes me quedé con el Tel Aviv me gusta francina me gusta francina te la vi tiene que hacer darle sentido yo puedo decir así Francina te la vi y me gusta eso fue ensayado Nhonguito dile algo Francina Nhonguito es un boltero viejo ay 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 silencio silencio no me dejo torar que es lo que tú eres bulto 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 porque Francina tú me dices que yo soy un bulto ese bulto que tú me haces en el aire una vez al año todos los años papá pero ya te la cuenta bulto ay mi madre que chuchazo ay 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 hacelo siempre hacelo siempre hacelo siempre tíralo 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 yo lo estoy haciendo para mí tíralo 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 invítame a minas tíralo yo me la jugo auto mi vida cuidado eh no era él que estaba llamando invítame a minas que además hay música en vivo y un pulpito buenísimo te voy a invitar para mí ay 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 lo que pasa es que Francina siempre anda con su papá entonces cuidándola yo no le quiero pintar el protagonismo a su papá pero yo me voy a hacer cargo de Francina en buque ¿qué? yo no he dicho te voy a tirar para adelante yo no te hago dolor tíralo te voy a tirar para adelante tíralo 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 lo protejo sí o sea yo tengo que explicar al barrio que Francina le dice a Ñonguito que le gusta yo no lo permito yo no lo permito ay 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 señores esto se ha llegado una mujer tan escuadime como Francina medio boltero le ha dicho boltero en la cara Ñonguito es un boltero no te la juegue no se la juegue la gente te llama si quiere que tú lo digas yo entiendo que yo entiendo que los oyentes de este programa es un oyente muy prudente y entiende que tú debes cuidar a Ñonguito ajá si no que lo diga el mismo oyente no que llamen que llamen usted quiere que Jochi Santos proteja o no proteja al viejo Ñongo no lo protejo no lo protejo no lo protejo no lo protejo yo me la he jugado todo mi vida tírate para adelante protegen al viejo Ñongo o no lo protejen francina francina te dijo boltero a Ñonguito no lo protejo no lo protejo aló aló que nos tire para adelante que nos tire para adelante aló buena dale para adelante píralo ahí la gente quiere que nos tire para adelante yo la llevo yo la llevo y vamos mañana yo me la vuelvo no mañana no ella anda a coger papá no sola sola tú sabes tú sabes que yo quiero ir solo tú no tienes carro para irme a buscar mi casa yo no tengo carro yo tengo una jipeta para ir es una excusa barata francina treño un hito cero déjame llamar a mi casa para que te pongan cena yo voy para allá la gente quiere que yo diga tú ya me advertiste algo tú eres un comunicador a besado un hombre de mucha experiencia en los medios de comunicación me estaba mareando me estaba mareando y tú eres una persona que ha protegido este elenco porque tú has sido un cazador de talento tú has cazado mucho talento en este país tú no puedes permitir que un talento tuyo naufrague vaya a la verila y se vaya protégeme Jocicero el mismo golpe todos los días de 5 a 8 de la noche por el sol 106.5 ahí está la historia esta gente guarda por eso hace tiempo el señor Quito tú eres el mejor me dijo voltero que vergüenza las condiciones no se dieron pero nada le deseo que sea feliz no te lo dices con desdén feliz 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 es todo lo que pido en nuestra despedida sea feliz Francina con un dolorcito pero profundo pero nada te quisiera más sabrosa te quisiera más te va a dar tu rap me dicen que la gente no vive me dicen que la gente que le falta un sentido agudiza agudiza y los otros lo desarrollan de manera potencial hay que ver son cinco sentidos los otros cuatro los potencializan Pew te manda agudiza 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 agua señores ay dios ay dios hola buenas te quisiera más te quisiera más si ya no me volviera a recordar el tema de la reproducción de la plantita aquella ay mi madre adivínate cuando te va a perseguir eso amigo mío hasta el resto de tus días licenciado de cuántos kilos era de cuántos kilos tiene la planta ya tiene 13 kilos la plantita tiene que chancearlo 13 kilos el que confiesa temprano es que chancearlo hoy lo llevo temprano viejo ñongo usted cometió un error conectándose de otro circuito en algún momento determinado de su vida y ya usted pagó una multa claro ya de gente en chancearlo pero de cuántos kilos era cuando la descubrieron nada más dios te salva manito vamos a congregarte que tengo tres testimonios en la iglesia y se va a estar cogiendo lucha yo conozco uno de esos que batalla yo no me llevaba yo te dije ya vamos a congregarnos y no es cotorra llévate de mí que nunca te he engañado te quisiera más si cuando yo estoy tirando mi capicuita tranquilo que el homino tan sabroso no venga como ese ogro vámonos hay formas de decir cuando alguien dice que no hagan eso mi amor te falta mucho yo como que me quiero ir cuando termines pero no con ese ogro hay formas más bonitas esa forma grosera vamos hechizando como que ella es la jefa y usted con un pleaducho vámonos o te vas o no vamos sin grosería dime malaguetón o se te sienta al lado y tú le brindas un vaso de cerveza porque el domino es cerveza yo no quiero y se te cruzan ahí te meten un currujo que te meten cuatro manos después de tus seiscientos vas a hacer pierde cuatro manos una trasera de otra corrida si corrida y tú sudado y nada más la mira si tú te vas a caer con los brazos cruzados no tú lo tienes que parar te dijiste si ya llévate de ella porque vas a hacer hay que pelear por un empate nadie aguanta cuatro pisadas no no está fuerte no la forma la forma elegante la forma como dice mi amigo vámonos la forma elegante de tú decirle a tu pareja mira yo creo que ya está bueno son las diez juega esa última y nos vamos que tú crees ya ay sí que lindo sí se oye bonito es correcto miñongui está correcto ahí claro el Benji te mandó un saludo el Benji ¿qué dice el Benji? no no me atrevo de decirlo proteeme no me atrevo de decirlo yo me atrevo ya me imagino no me atrevo de decirlo ese audio abrazo para mi hermano Sanoni ese sí es mío ese sí es bueno Sanoni tengo un deseo de a tu un abrazo pero es verdad Sanoni el hombre de la media cuarema el hombre de la media cuarema ¿de la qué? eso hay que explicarlo la media cuarema media cuarema tú sabes que la cuarema tiene la cuarema tiene cuarenta cuarenta diez entonces para tú sacrificarte tú dices tú le ofreces a Dios media cuarema no son veinte veinte días quitado de todo o sea en vez de aguantar en los cuarenta déjame hacer media cuarema no pero así no es válido profesor pero no sé usted deja las cosas que a usted más le gusta ¿a usted le gusta la cerveza? media cuarema por veinte días por veinte días no bebe romo no bebe vino se recoge sale menos de su casa se exime de muchas cosas y al final dice te cumplí cumplí media cuarema y porque no no tiene que ser la cuarema entera no porque me parece bien te quisiera más hay que hacer confesiones también te quisiera más el te quisiera más mío épico ¿cómo así? ay 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 yo la quisiera más si no me volviera a traer el pastor que me trajo a la casa ¿cómo que te llevó un pastor? el pastor oye déjame contarte cuénteme cuénteme hace dos viernes yo tengo mi coro de domino habitual de los viernes y la sobrina mía invita unos evangelicos hace un culto ¿uno qué? evangelicos unos evangelicos hace un culto digo bueno yo soy el dueño de la casa tengo que hacer el coro y desde que llegan arranca el señor te mandó a buscar sin conocerme arrancando el culto el señor te mandó a buscar yo quiero que tú esperas me mandó a decir pero el señor que me llame el mismo dios mío para no cantar del cuerpo el pastor cuando arranca a predicar lo que arranca a decir que tú debes dejar tú estás pegándole por la esposa delante de ella albermena albermena ¿tú crees que eso es justo? ah no pero se dejó usar el pastor no 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 el pastor no debió es muy agresivo no debió viejo ñongo viejo ñongo es Silvio ¿qué habla? viejo ñongo ¿quién que habla? Silvio Silvio oye ah pero es mi hermano Silvio pero y aquí que le decimos que usted fue profesor ¿y quién fue que fue? profesor me trajeron unos obvios pastores que lo que venían fue a dividir a bañar más a dividir y al final al final me viene y dice abráce tu cosa abráce la que usted quiere mucho que no la abraza ah por eso que le hablan pero usted no sabe si yo estoy guapo con esta mujer que usted quiere me pone a abrazar con ella a la mala o sea yo entiendo que esos tipos de pastores no dan buen ejemplo porque yo no lo quiero ni siquiera no es verdad no deben fomentar la violencia se necesita una consejería para el teguillado con el tipo con la situación Silvio y sobre todo lo que se necesita es la conciliación entre las parejas claro hay armonía como le va a decir a mi esposa delante de ella que yo le estoy pegando cuando eso no iba eso no iba el pastor alemán y hoy en adelante se va la infidelidad oye a la hora de la mujer se van todos esos cuernos así no así no porque usted no puede estar no y sobre todo que es mentira porque si usted iba a hablar de verdad ahí porque yo me di cuenta que no fue el señor que estaba hablando no estaba mintiendo estaba mintiendo era satanás se dejó usar se dejó usar ese pastor Dios mío se dejó usar Silvio cuídate mi hijo nadie me ha ocurrido que ese en este país lamentablemente no se dio Cristo Rey no se dio pero eso va a dar mañana mañana pasé por ahí nostálgico si porque vi que estaban quitando algunas vallas de contención que habían como que sentí como que se estaba cayendo el evento pero mañana vamos a estar en Cristo Rey la gente que entiende que hubo un mal tiempo quería encontrarme iba mucha gente para allá pero mañana nos vamos a encontrar con mucha gente a la que más me ha dolido es a Diana Diana no comió Diana no comió no intencionalmente con su intención de llegar temprano llevó los cinturitos de su madre y rápidamente yo realmente solamente tenía la pasta de dientes en el estómago pero desde que me dijeron que se canceló entonces me dio una rica jartura de muro en mi casa un hombre de morada esa fue la que dominó las tablas en el fin de semana pero genial rollito de yo como un morito con una carne guisadita con unos platanos maduros fritos y una ensaladita verde para variar porque siempre es bueno una carne guisada pero mañana pasemos Diana no desesperes estamos en la dinámica de amén estamos en la dinámica de te quisieras más te quisieras esa gorrita porque lo de eso las marcas lo de él es el hechevaineo no está bien no tenía nada que ponencia te quisiera más te quisiera más te quisiera más pero primero añonguito perdón al viejo ñongo primero con francina tú puedes podías hacer estilo que quitar de todo porque ya no iba a ver ese desastre te quisiera más mi amor podría decir nombre y apellido pero vamos a proteger el talento cuando estemos viendo reír juntos que nos lo compartimos que tenemos este DM reventado el del uno y el otro demandarnos pero después ya tiene que ver el mío o sea tú sabes que a veces llegan notificaciones entonces te quisieras mami amor mándamelo por DM ¿qué es lo que te esconde bebé? no no te esconde nada pero a veces yo le he escrito al amor le he escrito a Diana entonces te ven esa foto chula cuando le dan y quieren preguntar hay un truco claro hay un truco con el DM explícame el truco que hay ahora ya que las mujeres y los hombres tenemos la dinámica de mandarnos historias de mandarnos reír por DM hay mujeres que se han cogido ñonguitas ¿qué es esto? hay mujeres que se han cogido la tuya y hay mujeres que se han cogido con decirle a los hombres ay mándamelo viendo el celular porque el algoritmo de Instagram cuando tú le das enviar aparecen las tres gente con las que más tú hablas en el DM sí de verdad qué corto anoten esos códigos espérate repíteme el pasito que para mí explícame la cosa en Instagram en el DM cuando tú le das compartir cualquier contenido en todos los contenidos abajo hay una flechita que es para compartir cuando tú le das compartir el algoritmo de Instagram para ponértelo más fácil te pone de primero las tres personas con las cuales tú más hablas y te tengo otra mejor todavía te tengo otra mejor todavía cuando tú entras a Tistón estamos viendo videos en Tistón yo te digo mándame ese video por WhatsApp para verlo cuando tú mandas la flechita y aparecen con la gente con la que tú hablas en WhatsApp y aparece esa foto de primera instancia ¿cuándo es eso? ¿qué? pero el de Instagram es más fiel porque el WhatsApp a veces te sale con una persona como que tú no hablas tanto no mami no mami te lo digo yo que yo he matado cosas y vacas pero yo tengo la idea te sale la mayoría de sí pero yo no entiendo estamos fuera de forma estamos fuera de forma pero mira el Instagram un código te quisiera más te quisiera más te quisiera más te quisiera más yo sé por favor por favor te quisiera más si tú no te tomas tan a pecho el hecho de que las series yo puedo ver un capítulo sin ti porque ahora la nueva infidelidad es si uno ve un capítulo sin ella no quiere seguirla viendo esa es la nueva infidelidad del momento pero viene Alemania tú el hombre está hoy mira está del kilo el cambio la nueva infidelidad es ver un capítulo sin ella de una serie de una serie que se está viendo pero ¿y por qué tú no la puedes echar para atrás de nuevo y dejarlo en el video? no porque ella no quiere es Netflix es Netflix tiene usuarios sí pero ya quieren verla contigo en tu usuario ella no sabe si no se desespera no lo tome tan a pecho mi amor porque es que a veces yo no quiero ver no lo tome no lo tome no lo tome no lo tome Gracias por ver el video.